En este programa comenzamos hablando de inversores que compran acciones relacionadas con plataformas de redes sociales más conservadoras. ¿Qué interpretas de esa reacción? Si nos ponemos a observar la historia por un segundo, Trump no sería el primer expresidente en ser juzgado. De hecho, Roosevelt aquí en Siracusa a principios del siglo XX causó un intenso espectáculo mediático. Por lo tanto, no sé si la gente se está enfocando en este tipo de plataformas. En mi opinión, creo que no entienden que la gente no solo hablará de esto y nos seguirá en las redes sociales. Me parece que las personas tendrán interés legítimo, es decir, que querrán leer las noticias. Esto podría crear un espectáculo como el que veríamos con James Simpson, ¿me explico? Creo que Trump también sabe cómo manipular a los medios y todos los ojos estarán puestos en ese juicio, si es que se llega a ese punto. Jennifer, me gustaría señalar que este es uno de los primeros expresidentes en ser acusado, pero escucho tu punto sobre el nuevo ciclo. Twitter quiere ser el lugar donde se desarrolla ese nuevo ciclo. ¿Crees que eso es posible? Twitter solía ser el lugar donde se desarrollaba el nuevo ciclo. Pero, como imaginarás, sigo pensando que la plataforma ha cambiado, particularmente desde que Musk se hizo cargo de la empresa. En Twitter todavía no se encuentran el mismo tipo de base de usuarios que antes. Solía haber muchos académicos y periodistas. Sí, sigue habiendo gente, pero no como antes. Lo cierto es que la gente puede seguir más de los detalles de Twitter, casi como a un programa de telerrealidad. Pero no creo que el mismo tipo de personas influyentes de los medios estén en Twitter como solían estar antes. ¿Qué tan fuerte es el panorama de las voces conservadoras en las redes sociales en este momento? ¿Y qué tan sólidas son esas plataformas conservadoras específicas? Creo que debemos analizar esto de una manera más colectiva. Como aquellos que están en el poder. Se le está prestando mucha atención a que Trump quiere causar disturbios. Pero no hay que olvidar que es un expresidente. Creo que debemos centrarnos mucho más en el presidente actual, en los del Congreso, y lo repito, esto va más allá de los partidos políticos. Teniendo en cuenta la influencia que tienen ahora, no es solo que su voz tenga más llegada en esta o aquella plataforma, sino mira lo que está pasando con TikTok. En Estados Unidos tenemos la capacidad de influir en la plataforma y prohibir su uso. Eso, sin dudas, es algo monumental y la realidad es que no se está hablando lo suficiente del tema. Tenemos una gran influencia y podemos atravesar a los conservadores, a la derecha y a la izquierda. Tal como lo veo ahora, este es un esfuerzo colaborativo, entre la Casa Blanca y el Congreso. Así que yo me concentraría más en eso si estuviera mirando inversiones. Jennifer, ¿han cambiado los riesgos para las redes sociales y el uso de estas desde que Trump dejó el cargo? Sí, pensándolo otra vez, nada ha cambiado realmente en lo que respecta a cómo los presidentes usan las redes sociales. Pero, en todo caso, quizás ahora ellos tengan más influencia y capacidad de regular y de prohibir las aplicaciones, como mencioné antes. Pero tenemos que tener en cuenta que la censura se verá diferente aquí en los Estados Unidos. Y también que hay un uso creciente de las redes sociales del gobierno. En mi opinión, debemos abordar eso como país, no solo aquí en Estados Unidos sino en todo el mundo. En resumen, nosotros queremos que estas plataformas y nuestro entorno de medios funcionen y sean seguros, independientemente de quién esté en el poder. Y no creo que ese riesgo haya desaparecido con Biden, o que desaparezca con posibles futuros presidentes, independientemente de su partido. Quizás haya algunas personas que se sientan cómodas con el tipo de políticas que adoptaron los demócratas en torno a las redes sociales en este momento. Pero debemos recordar que es posible que los demócratas no siempre estén en el poder. Y lo cierto es que uno quiere que las plataformas de redes sociales y de medios sean buenas para el público, para el discurso y también para la democracia. Y a decir verdad, todavía veo eso aquí mismo, en este momento.